Se da la partida del clásico Oscar-Berke-Miller-Pasos, Grupo 2. Toma la punta Sara Alicia. En el segundo lugar se ubica Fiamma, en el tercer puesto, muy cerca Linda Cristal. Ha quedado Sara Alicia en la punta, Fiamma segunda, tercera por la balanda, Lady Songurs. Cuarto, muy cerca, Lorenza, en el quinto lugar, Punta Cana. Luego se ubica Roberta Di Camerino, Cecilia Raquel, Salud Pantera, Linda Cristal. Van llegando de esta manera a los últimos 1.500. Sara Alicia es la que marcha en la delantera. Sara Alicia con cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. Segunda, Fiamma, tercera, Lorenza, cuarta, Lady Songurs. En el quinto lugar ha quedado Punta Cana, sexta, Cecilia Raquel. Luego está Roberta Di Camerino, Salud Pantera, Linda Cristal. Última, dejaron a mis ilusiones. Últimos, 1.100 metros, y es Sara Alicia la que corre en la delantera. Segunda, a cuerpo y medio, Fiamma. A cuerpo y medio, Lorenza. A medio cuerpo lo hace Punta Cana. En el cuarto lugar, Lady Songurs. En el quinto puesto, Roberta Di Camerino. En el sexto lugar, pasando Salud Pantera. A su costado, Cecilia Raquel. Más atrás, Linda Cristal. De colera continúa mis ilusiones. Faltan 800 metros para la meta. Y es Sara Alicia la que corre en la punta cuando Punta Cana pasa al segundo lugar. Fiamma quedó tercera, Lorenza, cuarta. En el quinto lugar, Roberta Di Camerino. Sexta, Lady Songurs. Y luego, mejorando Salud Pantera. En plena curva, Sara Alicia en la punta. En la recta final, apareció Sara Alicia con cuatro cuerpos. Segunda, Punta Cana. Tercera, Roberta Di Camerino. Cuarta, Fiamma. Faltando 250 para la meta. Es Sara Alicia la que marcha en la delantera. Seis cuerpos. De atrás avanza Linda Cristal, acompañada de mis ilusiones. Último 120, Sara Alicia en la punta. Mis ilusiones pasa al segundo lugar. Sara Alicia adelante. Sara Alicia, dos cuerpos de ventaja. Segunda, mis ilusiones. Y ganó Sara Alicia. Segunda, mis ilusiones. Tercera, Lina Cristal. Cuarta, Fiamma. Quinta, Salud Pantera. Luego, remata. Cecilia, Raquel, Lorenza, Punta Cana. Más hasta Roberta Di Camerino. Gana el clásico Oscar del Temerio en Pasos. Sara Alicia, el número ocho. Con Víctor Fernández.